Del 15 de diciembre de 2014 al 28 de febrero de 2015, 1.600.000 turistas visitaron Carlos Paz, lo que significó una temporada histórica. En primer lugar, quiero felicitar a la familia carlospasense, que realmente ha sido la protagonista por su esfuerzo, por su dedicación, por su hospitalidad. Felicitarlos por esta temporada histórica. Nuestro gobierno, en estos tres años, hemos trabajado la temporada como se merecía Carlos Paz, trabajar durante todos los últimos 30 años. Yo digo de esta forma porque creo que siempre se visualizó la familia argentina y trabajar y mejorarse y especializarse, pero nunca se tuvo en cuenta a la familia carlospasense, que es la que paga los impuestos, la que ha hecho esta ciudad lo maravillosa que es. Con presencia en los barrios, se ha notado con presencia en los bañarios, en la costanera. Creo que eso habla muy bien de una ciudad que trabaja en conjunto y que se disfruten con conjunto. Creo que antes el carlospasense no se sentía parte del disfrute y en eso hemos hecho un principal hincapié del Estado. Hemos tenido la presencia de más de 1.600.000 familias argentinas, digo yo, en general, que ha visitado nuestra ciudad, lo cual es un récord histórico. Tenemos una presencia hoy anual en cómo se trabaja el producto Carlos Paz, cosa que antes era más como de temporada. En ese sentido, hemos roto totalmente para siempre la estacionalidad y cómo se gestiona nuestro producto. Este municipio ha tenido eventos muy importantes, trabajando en conjunto con el gobierno provincial, con el gobierno nacional. En todas estas líneas de trabajo, nosotros proyectamos un Carlos Paz, que no tiene ningún tipo de techo, en una ciudad que tiene una presencia a nivel nacional y sudamericano, como nunca la tuvo anteriormente, con el concepto público que tiene nuestro gobierno. Las expectativas, muy positivas, están puestas ahora en los feriados largos de Semana Santa y Rally Mundial. Muchas gracias al vecino de Villa Carlos Paz, que fue el verdadero protagonista de esta temporada récord.